Queridos hermanos, antes de entrar propiamente a la reflexión bíblica de este domingo, quiero recordarles que los cristianos católicos en toda Bolivia, en cada uno de los rincones de nuestra patria, hemos priorizado tres cosas. Ser responsables en el cumplimiento y en la disciplina de las orientaciones de salud. Responsabilidad. Hemos priorizado, queridos hermanos, la oración. Eso es lo nuestro, lo propio. Tenemos que rezar por nuestros difuntos, por nuestros enfermos, por las familias que sufren las consecuencias dramáticas de esta pandemia. Y la tercera, queridos hermanos, es la solidaridad. No tenemos mucho, pero lo poco que tenemos, lo compartimos. Quiero recordarles que la pandemia continúa y por lo tanto nuestras prioridades continúan. Responsabilidad, oración y solidaridad. También quiero hacer un saludo muy especial a los padres escalabrinianos que trabajan con los migrantes y que hoy concelebran con nosotros la Eucaristía. El Padre Hildo, el Padre Gregorio y el Padre Jesús. Silenciosamente, anónimamente, diariamente, las 24 horas, al servicio de nuestros hermanos que migran, tanto al interior de nuestro país como al exterior. Salen y llegan, sin mucha propaganda no más. En el silencio del compromiso de su fe, llevan adelante esta noble y hermosa tarea encomendada por Jesús. También, queridos hermanos, tenemos que saludar de manera muy especial a todos los hermanos que trabajan por la hermandad entre Bolivia y Alemania. Dos iglesias hermanas. No se imaginan cuánta amistad, cuánta cercanía, cuánto respeto, cuánto amor entre estas dos iglesias que se expresa primero en nuestra vida de oración comunitaria, de intercambio de experiencias espirituales y pastorales y de intercambio de voluntarios. Es la iglesia alemana que también, muy solidariamente, colabora con todos y cada una de las parroquias de Bolivia y de Latinoamérica, particularmente de Bolivia. ¿Alguna vez han visto manejar a un padrecito un coche, por ejemplo? Eso es de Alemania, hermano. Ustedes saben que con los propios recursos ni una carretilla podríamos comprar. Muy agradecidos a estos hermanos de Alemania que desde hace 60 años, 60 años, cultivan esta hermosa amistad con Bolivia. Ojalá se proyecten por muchos años más. Queremos ser un signo de la amistad universal en el mundo, a partir de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana, de nuestro amor a Dios. Y hoy, queridos hermanos, celebramos la Jornada Nacional de la Biblia, de la Palabra de Dios. Y ahora, con esa introducción, quiero entrar a este mensaje tan claro y tan concreto de la Palabra de Dios. Para los que estamos viviendo este tiempo preeleccionario. Tal vez si hoy ya no presida la Eucaristía con ustedes a través de los medios de comunicación hasta las elecciones, por eso me he permitido sacar casi literalmente de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses unas recomendaciones para nuestros hermanos políticos y unas recomendaciones para nosotros los ciudadanos que tenemos que cumplir con responsabilidad nuestro compromiso democrático. Miren lo que dice la Palabra de Dios, así textual, casi sin mover una coma. Pareciera que se está definiendo a nuestros hermanos que están en esta contienda electoral. Tres recomendaciones maravillosas. Primero, les dice Pablo a los filipenses, pero pareciera que les diría Pablo a los políticos. No hagan nada por interés ni por vanidad. No hagan nada por interés ni por ostentación. Sean desprendidos, sean solidarios, piensen en las otras personas. Ustedes aspiran a ser servidores del pueblo. El primer interés es el interés común, es el interés de los demás. Si tienen, queridos hermanos, esa vocación de políticos con mayúscula, es para hacerse servidores de todos, sin intereses particulares ni privados, sin vanidad, sin ostentación. Chuita, ¿no? Clarito. ¿Cómo es la Palabra de Dios tan linda? Tan linda. Segundo consejito que les da el apóstol Pablo a través de los hermanos filipenses, a nuestros hermanos políticos. Consideren a los otros como superiores a ustedes mismos. Miren, queridos hermanos, aquí está la clave. Consideren a los otros, les decimos, recogiendo las palabras de Pablo, la Palabra de Dios, les decimos a nuestros hermanos políticos, con cariño, con respeto, con amor. Ellos también son igual que nosotros bolivianos, y muchos de ellos creyentes en el Dios de la vida. Consideren a los otros, a sus contendientes políticos como superiores a ustedes. Eso quiere decir, sean humildes, tengan humildad, sencillez. ¿No se crean que ustedes son los dueños de la verdad? Una pequeña verdad sí es nuestra, pero la verdad grande se hace con la verdad del otro. Por eso la mejor actitud del político de verdad es considerar a su contrincante como superior a él, humildemente. Tres, la tercerita, queridos hermanos. Tal vez también tenemos aquí algunos hermanos candidatos. Después de la misa charlamos. Pueden estar contratando de asesor, ¿no? A ver, dice, concretando la primera idea, no busquen solo su propio interés, sino también el interés del otro. Miren, queridos hermanos, está bien, uno tiene la vocación de político, va a entrar a servir, está bien que perciba un salario, está bien, que gane dignamente, está bien. Pero además de ese interés personal que es justo, ponga sobre ese interés, sobreponga el interés de los demás. Es decir, que nosotros desde nuestra fe comprendemos que nuestros hermanos políticos tienen que velar por su bienestar de ellos y de su familia. Pero ante todo está el bienestar de las personas a las que ellos sirven. Esas tres cositas para nuestros hermanos políticos en esta ya cercanía de las elecciones. ¿Y qué nos dice a nosotros, a los ciudadanos, a los de a pie, a los que vamos a ir a votar responsablemente el 18 de octubre, día del evangelista San Lucas, día de mi pueblo, San Lucas, 18 de octubre? Queridos hermanos, tenemos que ser muy responsables en esto. He escuchado a algunos hermanos de nuestra iglesia decir, ¡Ah, la selección! ¿Qué te pasa? Nosotros somos ciudadanos de este país. Aquí hemos nacido. Y la democracia se construye con los políticos, pero sobre todo con nosotros. Por favor, no hay que relativizar los procesos eleccionarios, los procesos democráticos. La democracia en Bolivia será grande en la medida que nuestro compromiso sea grande. La democracia en Bolivia será transparente en la medida que nuestro compromiso sea transparente. No podemos echar la culpa solo a los otros. Nosotros tenemos gran responsabilidad en crecer y profundizar nuestra vida democrática para vivir pacíficamente y de forma justa, social, política y económicamente. También nos habla Pablo a nosotros y nos habla sobre un tema que es vital en la vida cristiana. Actúen según el Espíritu Santo. Queridos hermanos, ya, miren esta palabrita. Quiero pedirles, así como los quiero, los amo a todos ustedes. Ustedes saben que mi corazón late por cada uno de ustedes, aun cuando no los conozca. Por los que están presentes y por los que nos siguen a través de los medios de corazón, de comunicación. Con este corazoncito quiero decirles que se vea que son hijos de Dios en el templo y en las urnas. Tiene que haber relación. Mi discernimiento y mi opción política nace de la iluminación del Espíritu Santo. Mi opción tiene que ser coherente con las indicaciones que Dios me da en su palabra. No puedo ser muy cristiano católico en el templo y en las urnas pegar la presencia de Dios al optar por una determinada opción política. Déjense guiar por el Espíritu Santo para esta decisión tan delicada, dice San Pablo. Bueno, y para todas nuestras decisiones cristianas. Dos, y aquí sí yo estoy insistiendo y voy a insistir en todos los rincones donde me toca predicar. Queridos hermanos, Pablo no los recuerda hoy en su carta a los filipenses. ¡Permanezcan unidos! ¡Permanezcamos unidos! Todos los días estamos orando para construir una comunidad, para construir una familia, para construir una iglesia, para estar unidos. ¿Acaso, queridos hermanos, ese trabajo, esa unidad, la vamos a arribar gratuitamente por una determinada opción política? ¿Nos vamos a pelear por nuestros hermanos políticos? ¿Valdrá la pena? Hermanos, hermanas, ¿Valdrá la pena dividirnos, pelearnos, confrontarnos por las opciones políticas? ¿Por favor, respetémonos, si uno es azul, que sea azul, si uno es rojo, que sea rojo, si uno es verde, que sea verde, así es rojo, amarillo y verde los tres bolivianos. ¿Por qué yo tengo que imponer al otro que piense como yo? ¿Por qué tengo que manipular una institución o un sindicato o una organización social para que piense como yo? Yo, respeto a cada persona, a cada institución y a cada organización, pero también yo me hago respetar. A ver que alguien me diga a mí por qué tengo que votar, se va a llevar una gran sorpresa. Tengo que respetar y hacerme respetar. Pero no rifemos nunca nuestra unidad construida en la fe y en el amor a Dios. Es la identidad de nuestra fe cristiana. Ser familia, ser iglesia, ser comunión. Y finalmente, queridos hermanos, este Pablo, sabio hombre, yo tengo mucho deseo de ir al reino de Dios, al cielo, para irme a sentar a su lado del Pablo y escuchar. Seguro que ni hambre me va a dar allá por escucharlo a Pablo. Este Pablo que hablaba todos los idiomas, hasta en español hablaba. Entonces, en español le vamos a meter nuestras charlas. Dice este hombre, miren, qué tan lindo, si es la primera carta, esta carta a los filipenses que hemos leído hoy. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Todo el ser humano nos está hablando de defender la unidad con todo nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestro pensamiento, con nuestro amor, con todo lo que somos, integralmente, de punta a punta. Defender la unidad con un mismo amor, con un mismo corazón, con un mismo pensamiento. Ante todo, somos familia, somos hijos de Dios, somos iglesia. Y no vamos a entregar, ni vamos a poner en peligro, jamás, esta unidad de nuestras familias, de nuestros departamentos, de nuestro país. Y lo vamos a hacer con la fuerza del Espíritu. La vamos a defender hasta que tengamos el último aliento de vida. Que así sea, queridos hermanos. La vamos a defender hasta que tengamos el último aliento de vida.